esos compañeros arboleros cómo estamos aquí les traigo la parte final del árbol en medio de dos casas en donde a medio del día nos tuvimos que ir por la lluvia pasó lloviendo y ahí se puede ver cómo está de húmedo pero pues necesitábamos trabajar y sacar este trabajo y ahí como tenemos que cuidar esa paipa la pared ese poste que esté ahí y ese poste que cortaron para poder moler el tronco la verdad que esas cosas hacen bastante difícil es el trabajo pero alguien que tiene experiencia sabe cómo hacer el jale y lo hace de volada aquí mi hermano vino a ayudarnos con la maquinita para terminar de subir los troncos y la verdad que es una gran ayuda porque no tiene uno que estar picando a manera de hacerlos pequeños para echarlos al camión esta maquinita que es una bestia y principalmente por el tamaño en donde se puede acomodar para poder moler ese tronco porque pues con la pared la cerca y todas las cosas que hacen más difícil pues con esa maquinita por el tamaño es mucho más fácil aquí estos dos gallos que nunca me dejan abajo que se parte en la maíz trabajando y que siempre están dispuestos a ayudar están dejando ahí limpiecito como tiene que ser la limpieza es algo que va siempre a llevarte a otro nivel y a recomendarte con más trabajos así es como terminamos este vídeo nos fuimos